Me mató, como un se camina Me encanta, todo el me domino I like que tú me fascinas Ahora yo soy tu adrenalina Cada vez que tú me miras El mundo entero me giras Te veo down y yo quiero prenderte Si te fallas hoy, puedes perderte Siempre hay una con ganas de tenerte Y aprovecha lo que se nos da suerte Oye, bebecito, conmigo tú andas shit Sorry for you, pero tú eres pa' mí Vamos pa' la playa si quieres gasto mil Tu seguridad te la brinda un fusil Pero no te prometo el cielo Te prometo ser tu mundo entero Enséñame tu corazón, te quiero verlo Pa' mezclarlo con un poquito de veneno Sé que la vida es dura Y ese tema los dos lo conocemos Amémonos siendo ajeno La pepa, el whisky y usted me mató Como un se camina Me encanta, todo el me domino I like que tú me fascinas Ahora yo soy tu adrenalina Cada vez que tú me miras El mundo entero me gira El infierno perfecto podríamos ser Se vive hoy, no existe mañana ni ayer Del cielo se robó una angelita lucifera Ella le gustó lo malo y él la hizo su mujer Mota verdades se esconden en la mirada Soy anónimo y me encanta que nadie sepa nada Sé que te gusta que te deje agotada Y altero tus fetiches cuando te doy nalgada Soy la felpita que te sube y te baja Ay, al borde de la navaja Fluyes conmigo como un barco en el agua Y yo hago que tu vida sea un cuento de hadas Lo que te tiran todo tan mordillo Ese culito es mío Yo le quito el frío Le gustó el del barrio Y a mí me mató Como un se camina Me encanta, todo el me domino I like que tú me fascinas Ahora yo soy tu adrenalina Cada vez que tú me miras El mundo entero me gira Mami Pruebame como el veneno Amame Como odian los amantes Yeah, 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 yeah Mami Tío, completamos el brillo Yo quiero la historia mía cuando yo sea mío Oíste Mua R.B. Bien, que lo Ah Cogotani, baby Mua la fucking resistencia Oíste F.A.K.A.R.A.W.I. Se la atrapa Kila, baby Ah Pati Tío Club Tío S S S S S S S